Hay una constelación en el cielo muy fácil de identificar, especialmente en las noches de invierno y parte de la primavera, en horas tempranas. Es la famosa constelación de Orión, el Cazador. Es fácil de identificar porque tiene tres estrellas perfectamente alineadas y que son aproximadamente del mismo brillo. ¿Pero qué ocurre cuando Orión no está en el cielo? ¿Cuál es nuestra referencia en el cielo? Lo puede ser una constelación que es precisamente opuesta a Orión. Cuando Orión se está ocultando por el oeste, otra constelación muy notable que es Scorpius, el escorpión, está surgiendo por el cielo del sureste. Y es realmente de las pocas constelaciones donde podemos reconocer la figura que corresponde a su nombre, un escorpión. Podemos ver perfectamente las tenazas y el cuerpo del escorpión. Con una estrella además muy interesante es Antares. Antares significa el rival de Ares. Y Ares significa también el planeta Marte. ¿Por qué el rival? Porque compite en brillo y en la tonalidad rojiza. Además Antares es una estrella supergigante roja, 700 veces mayor a nuestro Sol. De tal forma que si la imagináramos hueca, podríamos colocar al Sol con los planetas hasta la órbita de Marte girando y sin tocar las paredes internas de la estrella.